Exclusivo, es un lapazo más que te da la Fania, porque los lapazos dan duro y dejan huellas, no como esas reguitas que se parten. Estos lapazos exitosos de la Fania, dejan la cicatriz por su calidad. Estos lapazos exitosos de la Fania, dejan la cicatriz por su calidad. Estos lapazos exitosos de la Fania, dejan la cicatriz por su calidad. Estos lapazos exitosos de la Fania, dejan la cicatriz por su calidad. Estos lapazos exitosos de la Fania, dejan la cicatriz por su calidad. Estos lapazos exitosos de la Fania, dejan la cicatriz por su calidad. Los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos. Otro de las maneras. Otro de las maneras. Otro de las maneras.